Tras confirmar que 111 muertes que figuraban como probables fueron causadas por el COVID-19, Ecuador elevó su cifra de fallecidos a 2.327. Tener que dar muy malas noticias por vía telefónica o que la familia ni siquiera pueda estar con un familiar que está muriendo. Además de una elevada cifra de muertos, el país reporta también más de 30.400 casos positivos de coronavirus. Pese a esta gran cantidad de infectados, los ciudadanos intentan volver a la normalidad. En Guayaquil, por ejemplo, fue el sector de la construcción el que inició labores nuevamente. Que aún en semáforo en rojo empezamos a darle trabajo sobre todo a las personas más pobres que son las que trabajan en el área de la construcción en Guayaquil. Ecuador experimenta actualmente un retorno gradual a la normalidad basado en un plan semáforo con color rojo para las ciudades más golpeadas por la pandemia. Con el camión más grande de América Latina, Chile combate al coronavirus. El megacamión con capacidad para 30.000 litros empezó su recorrido en las principales calles de Santiago. Lo que estamos haciendo con este megacamión, el más grande de Latinoamérica, es recorrer las avenidas principales porque lógicamente no cabe por las calles chicas, pero va a estar en Blanco, en la Alameda, en Santa Rosa, en Santa Isabel, en Vicuña Maquina, sanitizando. Pese a los esfuerzos para enfrentar la enfermedad, el coronavirus sigue cobrando vidas. 12 nuevos decesos que elevaron el total de fallecidos. Lo que da una cifra total de fallecimientos hasta la fecha de personas relacionadas con COVID-19 de 335 personas hasta este momento. El número de infectados también sigue en aumento. 1.658 casos positivos elevaron la cifra a 31.721. El COVID-19 avanza con fuerza en México. El país tiene más de 36.000 infectados y 3.573 fallecimientos a causa de esta enfermedad. Quienes se enfrentan al temible virus en la primera línea han resultado también afectados. Las autoridades confirmaron que hay más de 8.000 casos positivos y 111 fallecimientos por coronavirus en el personal sanitario.